Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la rienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad, ya si es de España o Latinoamérica, entra al link de la descripción y disfruta, hasta ahora. Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en un nuevo vídeo más para el canal, y ayer salió el nuevo Elite de Maverick, madre mía, el único día que me pongo a hacer cositas y a dejar de ver redes sociales y tal para despejar un poco la mente, justo sale, digo me cago en la madre que me parió. Pero bueno, antes de comenzar con este videito, quería deciros que andamos haciendo un pedazo de sorteo, un mega sorteo de como veis más de 1500€ en premios, tendréis abajo el enlace para poder participar, estáis todos invitados a poder participar obviamente, ya que es totalmente gratuito y podéis llevaros pues muchas cositas, porque si, siempre estará el típico de es que Carmelo a mi nunca me toca, bueno compañero pues a alguien le tendrá que tocar, si no para que van a hacer los sorteos. En este caso, tú, hoy, podrías ser uno de esos beneficiarios, o es que no quieres ganar más de 1500€ en premios, si es así, dímelo, porque será que eres rico y estás aquí para reírte los demás. Pero bueno, dicho ya todo esto, vamos a ver el Elite de Maverick, ya sabéis que se filtraron las cositas hace cosa de 2-3 meses, de hecho, bueno, 2-3 meses, no lo sé, igual hace un mes, mes y medio, no tengo ni idea. Pero bueno, se filtraron tanto los de Maverick como los de Kali, y menos mal que actualmente van por orden y apenas hay personajes del inicio que no tengan el Elite, porque claro, sería una desgracia para los operadores que hubiera Elites del año 3, del año 4, pero sin embargo, aún no hubiera operadores del año 0 sin Elite. Bueno, sí, a ver, me olvidaba de montaña, pero es el único personaje del año 0 que no tiene Elite. Eh, vamos a ver el Elite de Maverick, sí, vamos a verlo. Mi gente, vamos ya al lío, madre mía, pobre Kassel y pobre montaña, tío, ¿cuántos años deben pasar más para que no le vengan con un Elite en plan de, oye, lo sentimos mucho para el retraso? Se había quedado tu Elite guardado ahí en una esquina, en una caja y lo siento mucho, Kassel, montaña, son sorrimen, pero no preocuparse, tendréis los mejores Elites, no se lo creen ni ellos. Van a tardar 18 años en sacar estos Elites para que luego sean una maldita caca, que no, hagan sus apuestas. Vamos a ir con... ¿Qué suena por ahí? ¡Suscríbete, puerco! Mi gente, antes de empezar, ¿cómo demonios no suscribís a aquellos que me veis? Porque sé que hay mucha gente que me ve, pero no se suscribís en plan, compañero, suscríbete, papá, que es gratis. Y no te cuesta nada, y por supuesto, ese ricotazo like siempre arriba. Y sé que nunca lo digo, pero, oye, ¿por qué no me activáis la campanita? Nunca activáis la campanita con lo importante que es la campanita que no vale para nada, pero es súper guay decirlo. ¡Actívenme la campanita, hombre! Maverick, antorcha demoledora, vamos a ver qué es lo que te han hecho, papá. Bueno, vamos a hacernos los sorprendidos porque apenas lo vimos hace un mes y medio. ¡Oh, oh, oh! ¡Soldador excelente! Ah, sí, pues, adelante, vamos a comprarlo por 1.600. Pero antes vamos a ver un poquito así en general cómo es. La verdad que es exactamente igual que en su momento cuando lo vimos. Maverick por aquí arriba, bien bonitico, sí, 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 sí. Mira aquí con la estrella americana, con su armita ahí, muy bien, muy bien. Ajá, bien guapete, vamos a dar la animación, que no. Eso, lo veremos. Al final cuesta 1.620 créditos, así que ahí está, chikling, vamos a tope. Nunca entenderé, gente, por qué no ponen, no sé, el tema de los élites y todas esas vainas arriba del todo y con otro símbolo diferente. Porque así es legendario, pero ya pueden ponerle un algo diferente, ¿no? Para que se viera, no sé, algo más detacado. Vaya, para que si tuviera muchos skins, pues por lo menos supera cuál es la que tengo ahora nueva. Porque parecen todas iguales. Bueno, mira, aquí tengo que decir que, a ver, no es guay, ¿vale? Pero al menos es algo diferente, no es una copia de algo con un cambio de color y ya está, ¿vale? No, mira, está bastante guay aquí con la llamita, ok, ok. Al igual que los amuletos, como veis, tengo 300 y pico y estás tú que, claro, obviamente, Rainbow Six, que a veces te compras algo nuevo, pues te lo pone arriba de todo. Mis huevos, amigo, a saber dónde está este amuletito. Que parece, muchas veces me dicen, caramelo, ¿por qué nunca tienes amuletos en los personajes? Porque, literalmente, cuando me compro algo o me toca algo, es en plan, estás tú que lo encuentro. Como veis, lleva aquí un ratazo bajando y todavía no he encontrado. Mira, aquí tenemos el élite o, bueno, el chibi de tachanca de élite. Y creo que ni se lo he puesto al personaje, no me engañaros. Mira, por fin lo he encontrado, apenas he estado buscando un media horita. Madre mía, Maverick Élite estilo chibi. La verdad es que, a ver, es bastante bonito. Tengo que decir que se han currado mucho el tema de los nuevos amuletitos, ¿vale? Ya que, bueno, si nos ponemos a ver los antiguos, uf, era bastante, uf, ¿vale? Daba un poco de grimilla verlos. Los chibis antiguos, tanto de las élites como de los personajes normales, ¿vale? Pero bueno, aún así tengo que decir que mis 10, amigos, mis 10, acabemos mejorando más y eso me gusta. Pero bueno, visto ya en este caso todas las skins, a ver la pistolita. Oye, está guay, ¿eh? Ese pequeño ahí degradado, ahí como de un chifero, nada de flagración ahí, de fuego y tal y cual en el metal. Bonito, bonito. Vamos a ir ahora a las partiditas. Hoy, gente, os voy a contar una pequeña historia, ¿vale? Y esto quiero que vaya como un ejemplo o como algo para que aprendáis todos aquellos que estáis empezando. O que tenéis absolutamente un canal de YouTube porque vaya telita. Hace unos días, vamos a poner justo esto para aquí. Hace unos días tuve problemas con mi network. Bueno, tuve problemas. Quería haberme ido hace unos 7 u 8 meses, pero por un contrato etcétera. Es decir, por no tener problemas, dije, venga, va, esperamos hasta diciembre que es cuando me cumple el contrato. ¿Qué pasó? Pues bien, esperé hasta diciembre y cuando le digo aquí al amigo que me tiene que desvincular. Oye, amiguito de los huevos, ya ha pasado el contrato, ¿vale? Te comuniqué hace 7 meses que quiero abandonar la network de C. Dice, sí, sí, déjame un momento que hable con oficinas. ¿Sabéis qué pasó en ese momento? Pasaron dos días y me dice, enhorabuena, su contrato se ha renovado hasta diciembre de 2021. Y me quedé como en plan, ¿cómo que se ha renovado hasta 2021? Si lo que quiero es justo lo contrario, que digo, quiero irme de esta network. Dice, no, no, es que tenías que haber leído el punto 6, no sé qué, no sé cuánto. Digo, pero vamos a ver. Me decía, tienes que haber avisado con mínimo 30 días de antelación. Y le digo, pero compañero, te he avisado últimamente con 7 meses de antelación. Son más que 30 días, no sé si me explico. Dice, ah, bueno, es que eso es mi antiguo, voy a ver si podemos hacer algo. En plan, ¿cómo que vamos a ver si podemos hacer algo? O sea, me está diciendo que se ha renovado o ha renovado mi contrato con esta network. Para llevarte un 10% de vinierero sin hacer absolutamente nada. Me está diciendo que me voy a tener que quedar solo porque te ha salgado el huevo. Digo, compañero, no enfades al Melo, ¿eh? No enfades al Melo. Le pedí los números de contacto, le pedí que si el tema de... Oye, pásame el contrato, porque digo, a ver si ese contrato coincide con el mío, ¿vale? Porque hasta donde yo sé, literalmente, avisé con 7 meses de antelación. Que, que amo, aún así... Hola, amigo, al suelo. Que hice todo como debía. Es decir, yo avisé con antelación, dije claramente en ese email que quería irme. Y de hecho, hablé con una persona. Es decir, hablé con mi asesor y digo, oye, digo, ¿me puedes pasar el número del abogado tal y cual? Digo, porque creo que voy a tener problemas con la network. Que para la gente que no lo sepa, la network es como una agencia que tienes en YouTube Prácticamente cuando eras así un novatillo o eres un pargueloide, ¿vale? Yo me hice, o me metí en, digamos, en esa network hace unos 3 años. Literalmente, ¿vale? Hace unos 3 años me prometían, claro, como antiguamente pues iba muy de ese estilo. Compañero, que me estaba rascando, hombre, ten cuidado. Lo que te prometían era que te iban a dar promociones, que te iban a recomendar entre sus seguidores, y obviamente te iban a hacer crecer mucho más, que ibas a tener una biblioteca inmensa de música sin copyright, bla, bla, bla. Y en plan, tío, realmente, eso cuando eres nuevo, pues vale, igual te puede interesar. ¿Qué pasa? Que en su momento te quitan, en vez de quitarte un 10%, como era en mi caso por el tema de mis números que tenía, me quitaban un 70%, uh, perdón, un 70% no, me quitaban un 30%, ¿vale? Es decir, en vez de llevarse ellos un 10, se llevaban un 30% de todo lo que yo generaba mensualmente. ¿Qué pasa? Eso cuando eres nuevo, pues vale, pues puede colar, pero ¿qué pasa? Una vez que ya tú tienes ahí tus números, sabes cómo funciona el tema, sabes que literalmente todo lo que te ofrecen ellos es mentira, o lo puedes conseguir totalmente gratis por tu cuenta, así que te cobren nada, pues en plan, amigo, no me toquen los huevos. O sea, además os dije claramente, me quiero desvincular porque no tengo beneficio ninguno y vosotros os lleváis un 10% de lo que yo genero mensualmente. ¿Sabéis más o menos cuánto se han podido llevar, gente, en este año 2019? Más de 4.000 dólares, ¿vale? Tal cual. Ahora os voy a contar la segunda historia porque vais a flipar un poquito. En serio, vais a flipar. Vamos a ver esto. Vamos a ver cómo está el élite. ¡Tómale! A ver la musiquita. No hay música. Vale, aún así me parece guay porque en este caso tampoco es que acompañar a una musiquita. Está bien ahí con el susoplete. Y yo me gusta, amigo, me gusta, me gusta. Vamos a proseguir ahora con la historia, así que dámosle de nuevo. Después de que obviamente me tomara por tonto diciéndole, oye, me quiero desvincular y al mensaje siguiente diga, no, no, te vas a quedar un año y más. Digo, ¿cómo? Digo, me cago. Le pedí el contrato, le pedí que si los datos fiscales para el tema de... Amor, le pedí todos los datos, ¿vale? Tanto el nombre de la empresa, todo, todo. Sintamente todos los datos para, literalmente para denunciar. No mancoña. Total, que al final me dice, vale, mira, vamos a desvincularte, bla, bla, bla. Pero no quiero perderte la oportunidad de que estés con nosotros. Así que te vamos a ofrecer durante este año 2020, 2021. Perdón, perdón por antes de decir 2019, ¿vale? Pero bueno, me he confundido un segundillo. Tómale, perro. Y no se acerca, ¿no? Y te vamos a ofrecer durante este año 2021 una cantidad de 1.800 dólares como compensación. Digo, me estás tocando los huevos. En plan, ¿te vas a sacar más del doble de ese dinero que tú me vas a ofrecer? Digo, ¿es en serio? En plan, ¿me vas a quitar todos los meses más del doble de ese dinero y me vas a ofrecer esa basura? En plan, es que, es que, te lo digo en serio. Jamás os metáis, ¿vale? Y lo digo claramente, aquellos que estéis pensando en tener un canal, o que tengáis un canal, o que, bueno, o que estéis vinculados a una network, jamás estéis en una, ¿vale? Actualmente las networks no sirven de nada. No te ofrecen nada nuevo. ¿Por qué? Porque todo lo que ofrecen actualmente lo puedes tener en YouTube. Y no, no es necesario estar en una network. ¿Qué pasa? Que yo en su momento pensaba que estar en una network, ¿vale? Es decir, en una empresa de estas de pacotilla, era algo necesario para poder cobrar. Pero no, actualmente no, no se hace falta. Bueno, y actualmente no, y antes tampoco, claro, tiene que haber un C4 por aquí. No hace falta tener un C4, ¿vale? Gente, hay un C4. Madre mía, tú. Que no se, no se aproxima, ¿eh? What the fuck? Madre mía, pero bueno, ¿qué pasa con los hombres muertos y los que no están muertos? Lo digo, no es necesario. De hecho, tú vas a cobrar por AXEN y vas a cobrar mucho más rápido. Porque el problema de las networks es que encima tardan dos meses en pagarte. Es decir, que lo que yo genero ahora en diciembre, ellos me lo pagarán en febrero. Tal cual, ¿vale? Es así. Sin embargo, si tú estás con AXEN, AXEN, perdón. Es algo gratuito, no se lleva ningún tipo de porcentaje. Y encima, pues bueno, pues lo tienes los días 15 de cada mes. Por ejemplo, lo que cobre yo en diciembre lo tendré el día 15 de enero. Tal cual, ¿vale? A mí se me sentó como una pata en los huevos. Y veremos ahora si no tengo problemas para poder cobrar estos dos meses anteriores. ¿Vale? Porque claro, yo ya no estoy con ellos. Por esto, era TGN o BBTV. ¿Vale? Para la gente que lo sepa. Así que una full escaiga, la madre que los parió. Pedanda de estafadores. Al menos esa persona con la que yo hablé. Porque vaya tela. Es una panda de estafadores, pero bien estafado. Pesado de los huevos. Madre mía. Te lo digo en serio. O sea, me cabreé muchísimo. Vale, digo, mira. No me voy a cagar ni la madre que los parió a todos ellos. ¿Vale? Por un poco de respeto y porque tengo ya ciertos números. Y hay que saber comportarse. Pero digo, mira. Mi siguiente mensaje, después el que me dijera. Enhorabuena. Felicidades por haber renovado un año y más. Mi siguiente mensaje fue un. ¿Perdón? Tal cual, ¿eh? ¿Por qué no me lo creía? Porque me iba a cagar en todo. Bueno, de hecho, me hice ahí un poco ya agresivo y borreto el mensaje. Digo, ¿perdón? Y luego contesté. Digo, vamos a ver. Pero si te habéis saco más de 30 días. Tal cual. Me tocó tanto la porunga. Es complicado, ¿eh, gente? Es complicado porque esto de YouTube no es fácil. De hecho, estuve una semana bastante malucha. Estoy, os lo digo, estoy mentalmente bastante agotado. ¿Vale? O sea, no necesito un descansito. Por eso llevo unos 2-3 días sin redes sociales ninguna. Nada más que estando haciendo vídeos, estando tal. ¿Por qué? Porque estoy destrozado mentalmente. Gente, estoy agotado. No van coña. Estoy muy cansado mentalmente de tantas cosas. De tener que estar con un ojo aquí, con un ojo en tal. De ver qué persona va a ayudarte o viene para ayudarte. Y cuál persona viene para estafarte o para aprovecharse. Es complicado, la verdad. Y como esos hay muchos. ¿Vale? Lo digo, como consejo, no estéis actualmente en una network porque no vale absolutamente de nada. ¿Vale? Es mi consejo. Esto se ve... Bueno, se hace a base o se... Es que no sé cómo explicarlo. Pero, por desgracia, te enteras a base de malas experiencias. ¿Vale? A mí me han estado quitando dinero durante todos estos años sin tener nada a cambio. Es decir, nunca he tenido una promoción de parte de ellos. Nunca he utilizado la biblioteca de ellos porque era música que tenía gratuitamente en otros lados. Es decir, nunca me han dado nada. ¿Vale? Por lo que sí. ¿Me han quitado dinero en este tiempo? Por absolutamente nada. Sí. Y veremos a ver si estos dos meses que vienen en adelante los cobro. Pero bueno. Lo dicho. Estaré unos días de descansito. Aún así, si queréis... Pues solo no notaréis nada. Estaréis como siempre. ¿Vale? Tieniendo vídeos todos los días, tal y cual. Pero bueno. Yo, por redes sociales y tal, estaré un poco más de chill. De hecho, llevo un par de días sin hacer directo porque, lo he dicho mentalmente, estoy bastante agotado. Y no me apetece. Literalmente estar tan expuesto. ¿Sabes? Pero bueno, mi gente. Vamos quedando por aquí este videíto. Espero que os haya gustado muchísimo el Elite. La verdad que ya sabéis que normalmente traigo todo justo al momento cuando sale. Pero en este caso, por estos motivos que os he comentado, pues nada. Necesitaba también unos días de descansito. Seguramente me los siga tomando. ¿Vale? Porque, no sé. Aún estoy bastante... Uf. Pero bueno, mi gente. Lo he dicho. Un placer. Espero que mi anécdota de esta experiencia con esta network tan caótica. Que te lo digo. Esta es... Se supone que es una buena. Pero amo. Aún siendo de las buenas, mira como es. O mejor dicho, mirad como son. Así que nada. Mi gente. Lo he dicho. Un placer. Un buen like. Seguimos en el siguiente vídeo. Adiós. Comenta. Adiós. Comenta. Gracias por ver el video.